La práctica constante a través de los simulacros contribuye a mejorar la preparación de las personas y las comunidades para enfrentar sismos u otras emergencias. Es por ello que los directivos, maestros, alumnos de la Escuela Primaria Urbana Federal Victoria, ubicada en el municipio de Coalac, respondieron al llamado de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de realizar este tipo de ejercicios en las instituciones educativas para salvaguardar su integridad en caso de un movimiento telúrico. Arnulfo Ayala Vergara, director de la institución, una de las primeras escuelas en la región de la montaña, resaltó que la importancia de involucrar a los estudiantes y al personal de este tipo de acciones, ya que guerreros son un estado con alta sismicidad y este tipo de eventos son impredecibles y que pueden ocurrir en cualquier momento, con consecuencias muchas veces devastadoras, sobre todo si no están preparados para actuar. Estamos haciendo este ensayo de simulacro anti-sismo, debemos de estar preparados para cualquier sismo o temblor que se llegara a ocurrir en cualquier momento, en cualquier mes, no solamente en el mes de septiembre o en un día específico, no lo sabemos, debemos de estar alerta ante cualquier movimiento de la tierra y así podamos ubicarnos o reunirnos en un lugar seguro, ¿verdad? Ayala Vergara dijo que a través del simulacro que se han realizado en los estudiantes, han aprendido respetar los lineamientos establecidos en las escuelas para poder salvar sus vidas en caso de un sismo, INSER II, destacó que la institución educativa participa en el simulacro nacional del sismo próximo 19 de septiembre para conmemorar los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y el de 2017, con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura de la protección civil. Con lo de la escuela es nuestra, se construyeron dos escaleras en el ciclo escolar pasado, permite que nuestros alumnos que se encuentran en los edificios de la segunda planta puedan tener el descenso con mayor rapidez, agilidad y puedan estar en un lugar seguro. Hoy en día realizamos el simulacro que ya atendiendo los oficios que nos han estado enviando desde nivel estado, nos envían esos oficios para poder hacer los simulacros. Virgilio Gil, RTG Noticias.